Comadres, Anuel y Yailin, la más viral, confiesan a detalle su amor. ¡Ah, Dios! ¿Quién es mayor? ¿Quién estuvo interesado primero? ¿Quién es más alto? ¿Quién dijo te amo primero? ¿Quién dio el primer beso? Ahí le saltó. ¿Quién es más corriente? ¿Quién está más operada? No, para. ¿Quién se está quedando calvo? ¿Quién está? ¿Quién es el güero alegórico? ¿Quién me gana de chichón? Elisa, por favor, ¿quién puede hablar esta pareja? A ver, yo me imagino todos los días cuando se lo anda. ¿Dónde está la cerveza? ¿A quién se le achicó el pajarito con el COVID? ¿Dónde están las uñas postizas? Se me rompió las uñas postizas. Esa es la conversación que deben tener, porque de verdad que son los dos. Ay, no, Comar, espero que creen que le andan diciendo en redes sociales a ella que va a dar toques. Y yo todavía les pregunto, ¿pero por qué toques que por corriente? Ay, Dios mío. Está más fina Karol G, que está bien corrientota, bien buenota, pero corrientota. El mismo día del cumpleaños de Karol G. Pero miren, los fans de Karol G se están peleando con los de Anuel y Yailin. Y miren lo que dice. Dejo de comer carne para comer pan. Ay, qué fuerte. Quiso sacar pica a Karol G. Escogió mal camino. No, ellos piensan que están haciendo daño a Karol, pero le está haciendo un gran favor. Par de inmaduros. Son tal para cual, así o más corrientes. Qué fuerte. Ay, qué feo, Comar. La chica es bonita, claro. Me parece que es... Ay, no, pero mira, ya no se sabe. Está toda operada. Están de acuerdo que Karol G es más natural. Y eso que también está operada. Pero en verdad, para que vean los hombres, a ver, qué es lo que ven. Porque sí o no, comadres, de repente estás con ellos y pasas así una toda deforme, que se puso todo y ellos así. Pero acuérdate de Karol G cuando estaba en pareja bien con Anuel, empezó a engordar, se abandonó un poco. La tenía así, la tenía en una esquina y gorda. Si nosotras no estuviéramos con nuestras parejas, estaríamos bellas y delgadas. Usted, señor, es el que nos pone gordas con tanta preocupación. Vos culpas a Pepe de que estás así. Es su culpa porque trae muchas cosas ricas de comer. Bueno, señoras y señores, Cuauhtémoc Blanco está en el ojo del huracán porque está en la polaca, está con narcomantas. No, con un escándalo ahorita en México. Un escándalo horrible. Pero bueno, Roxana Najera era su ex. Ustedes sabían que intentaron tres veces tener hijos con Cuauhtémoc y los tres realmente, lamentablemente, los perdió. Todavía, Roxana... Pero fue justamente cuando se separaron. Sí, bueno, obviamente esto trae crisis, los hombres también se friquean. De hecho, Roxana tiene un nuevo novio y también está intentando. Fueron hasta España y no pudieron. Pero más allá de eso, que además es una enfermedad horrible... Claro, también tiene otra enfermedad que se llama... Natural killer. No, cell killer, que no impide... Cell killer killer, es muy fuerte. Pero miren, habla de... Lo defiende igual a Cuauhtémoc Blanco. Lo defiende. Lo defiende. Lo ama todavía. Cosas de tu ex. Yo solamente tengo cosas bonitas que decir de él y la verdad es que creo que es un hombre íntegro y no lo creo. Es lo único. Digo, no me puedo meter más allá, pero no creo en lo más mínimo lo que están diciendo. ¿Tú alguna vez le diste algo? Ay, claro que no, no, pero además creo que es alguien que ha trabajado toda su vida para tener lo que tiene. No creo que tenga ninguna necesidad de involucrarse en algo que no se debe, de verdad. Todos sus amigos lo han defendido porque, como dicen, como artistas, pues mucha gente se les acerca, les pide la foto y no saben quién es. Pues claro que no pides profesión para poder, y menos él, que toda la gente se le acerque. Entonces, la verdad es que me parece muy fuera de lugar lo que están diciendo, pero bueno, creo que así es la política, desgraciadamente. Ay, que viva el amor. Que trabajes desde toda la vida no significa que seas un hombre limpio. Grandes líderes, hasta, no sé, mucha gente mala en el mundo, trabajó siempre. Bueno, pero fíjate cómo todavía lo quiere, a pesar que lo traen ahorita en Salsa Verde en México, ella lo defiende. ¿Están enamorada todavía? No sé, pero comadre, ¿se dieron cuenta de la cara de Rosana? Imagínense, está igualita que hace 20 años que estaba con este señor, no sé cuánto. Y los pensores, igual que tú. Bueno, vamos a... ¿Y de qué te burlas tú? No, yo no, fueron los camarones. Él, déjenme decirles que está pelón, se pone un implante. Ella tiene ahí los pensores y yo lo digo, caiga a quien caiga. Yo me puse en ecológica mis hilos porque los cachetes ya se me estaban cayendo, y qué, y qué, y qué. ¿No te quedó muy bien? Él se está quedando pelón, luego les voy a traer una foto para que la pongan aquí. Claro que sí. Comadritas y compas, ¿les gustó este video? Pues entonces compártelo y también darle like. Bombas exclusivas, la farándula, la brújula del espectáculo está aquí, completica. ¡Vamos!